Las cifras que estamos teniendo, me atrevería a decir casi desde el principio con el coronavirus, que es que no hay forma real de saber cuál es la cifra real, valga la redundancia, de casi nada. Esto permite que podamos tener un debate eterno, de tal manera que los que creen que Pedro Sánchez miente pueden afirmar que Pedro Sánchez miente, los que creen que Ayuso nunca miente podrán afirmar y creer que Ayuso nunca miente. ¿Qué pasa un poco en general en toda la política en España? Es como que está tan polarizado que cada uno tiene opciones. Es decir, vamos al trato de incidencia, pues el trato de incidencia es mayor, pero la letalidad es menor, pero siempre hay un pequeño resquicio en este caos, en esta maraña de datos que no están homogeneizados, con los cuales cada uno de nosotros podemos definirnos nuestra propia posición de entrada. Es decir, yo creo que Ayuso es la mejor del mundo. Pues tengo cuatro o cinco datos para defender que Ayuso es la mejor del mundo. Yo creo que Pedro Sánchez es el mejor y Ayuso es mala. Pues tendré los cuatro o cinco datos de la maraña de datos como para demostrar que efectivamente. ¿Por qué? Porque si me fijo en la letalidad está igual, pero si me fijo en la incidencia está más alta. Pero si me fijo en los casos totales, Ayuso mal. Pero si me fijo en los casos por población, Ayuso regular. ¿Qué pasa con esto? Que como no tenemos un patrón de medida real con el que podamos estimar, y luego sobre todo a posteriori no va a haber... Es decir, no hay una balanza en la que alguien vaya a fiscalizar, no hay una auditoría post-mandatos, que es algo que se podría valorar. En su momento recuerdo que incluso lo dijo Carmena, que había que hacer una, entre comillas, auditoría ciudadana de, oye, yo prometí estas cosas, ¿qué he hecho? Bueno, pues incluso con algunos datos, un ente externo con credibilidad suficiente, como para determinar, no ya por ver quién tiene razón, sino para saber si estamos bien, mal o regular, que es lo que nos interesa a los ciudadanos. Mientras tanto, pues hombre, pues yo como espectador, pues es que me resulta indiferente porque no sé exactamente de verdad si Madrid está un poquito mejor, un poquito más regular.